Bueno, la verdad que tengo que agradecer al Movimiento Octubre, de la cual soy referente en Güemes y lo lidera el exdiputado Gastón Arispe a nivel nacional, es el referente nacional. Bueno, y en esta oportunidad le trasladamos la necesidad de la gente que tiene Güemes y bueno, nos hicieron llegar un camión con mercadería, el cual estamos entregando a domicilio después de un relevamiento que hicimos en Güemes y a través también del grupo solidario Acordes con el cual trabajamos hace un tiempo. Conocemos la necesidad de la gente, así que agradecerles a ellos por habernos hecho llegar esta cantidad importante de mercadería, con la cual pudimos también hacer llegar una parte de ello al municipio de General Güemes para que ellos también tienen identificado a la gente que realmente necesita y bueno, pudimos acercar mercadería para lo que es cooperadora asistencial, obras públicas. Hoy entregamos también en una iglesia evangélica y en el comedor del asentamiento Nueva Esperanza y bueno, continuamos repartiendo lo que es la mercadería hasta que terminemos de entregar. Así que bueno... Se hicieron pequeños bolsones, digamos. Pequeños bolsones, así es. Así que bueno, más que contentos porque era mercadería que tenía que llegar en el mes de noviembre, llegó en el mes de diciembre, pero bueno, más contentos todavía porque vino con el kit navideño. Bueno, ustedes también recibieron esto para poder distribuirla, ¿no? Sí, lo acaba de mencionar Karina y estamos agradecidos como Dios usa personas para que sea tangible, verdaderamente un aporte que a esta altura del año y dadas las condiciones, obviamente que siempre es bienvenido. O sea que estamos sorprendidos una vez más por Dios porque como nos bendice a Güemes y como a través de ellos ha podido bendecir a otras familias. Bueno, imagino que ustedes también tienen familias reconocidas en situación de pobreza, digamos. Claro, situación límite, sí, es verdad. Uno trabaja todo el año, pero verdad que acá lo que podemos ver es que estas personas están sembrando para cosechar y de la misma manera estamos transmitiendo ese principio bíblico a nuestra iglesia, entonces poder dar para recibir, ellos han trabajado todo el año y hoy Dios lo ha sorprendido a través de estas personas bendiciéndolo de esta manera. Bueno, en el caso tuyo te conocemos siempre ayudando especialmente al sector de geriatría, ¿no? Sí, sí, siempre estoy, pero en realidad, bueno, donde puedo y donde me llaman estoy para colaborar y es lo que quiero siempre y hago hincapié, que la gente se sume, que hay mucha necesidad en Güemes y que todos podemos ayudar, que se sumen con pequeñas cosas a colaborar con los que más necesitan y como dijo el pastor, la verdad que la única forma de recibir es dando. Yo soy una convencida de eso y ese siempre es mi mensaje, que la gente se acerque y que dé al que más necesite y que Dios seguramente le va a devolver 10 veces más. Sí, porque miramos, observamos, criticamos, pero poco hacemos. Exactamente, poco hacemos y como yo digo, siempre estamos esperando del Estado que nos den y no es así. También podemos nosotros, yo sé que yo no tengo plata y sin embargo siempre que puedo colaboro y doy, acá hay montones de empresas, empresarios y todo, que podrían colaborar. Yo soy una pequeña empresaria y siempre colaboro y doy de mi panadería y todo. Yo digo, si todos daríamos un poco, tal vez cambiarían las cosas. Gracias. 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 Gracias.